Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Germán Super Saiyajin con un nuevo video de Skyland The Ring of Heroes En el que ahora si gente, se vino lo chido Ya tenemos la nueva actualización Donde se vinieron muchísimas cositas nuevas Para el juego ahora si de los nuevos villanos que habíamos comentado Esto del Heal of Chaos y los talentos Vamos a mencionar uno por uno las cosas nuevas que agregaron Y pues ya iremos viendo que tan buenas o malas son Vamos a empezar por lo que a mi mas me interesaba Que eran los nuevos villanos Que era lo que les comentaba que a lo mejor Una vez que hubieran salido estos villanos Los que ya teníamos a lo mejor ya no iban a ser muy buenos O pues simplemente iban a quedar relegados a una segunda posición Y efectivamente creo que eso pasó Bueno, se los voy a mostrar para que vean que no estoy de farol Villanos Tenemos al Mago Chompi Bien, estas sus habilidades son de cura Tenemos que cura al aliado con la menor vida Y gana regeneración de vida por dos turnos Eso de gana regeneración de vida me suena que es a el mismo Y no al Skylander, o sea no al que cura Sino que el mismo se va a estar curando Obviamente gasta cero de mana y cada diez segundos Al usarlo dos veces este personaje va a desaparecer Igual que los demás Pero este personaje tiene tiempos diferentes Este lo podemos usar por primera vez En el segundo quince en el lugar del treinta Creo que es el treinta también Y lanza el... o sea para la primera invocación Y sesenta segundos para invocarlo de nuevo Por ejemplo este Chompi Es treinta segundos para la primera Y treinta más para volver a invocarlo Y todos los de una estrella funcionan así Treinta y treinta Treinta y treinta Mientras que los nuevos funcionan en tiempos diferentes Recuerden, Chompi Mage Quince segundos para la primera Sesenta, o sea un minuto Para invocarlo de nuevo Tenemos a Gulper El cual yo le veo muchísima estrategia para la arena Gente, yo creo que va a ser el mejor villano para arena Por una razón, miren Para empezar Ataca a todos los enemigos Y nuestros aliados van a ganar defensa por un turno Además de que gana el agro Es decir, es lo mismo que el pingüino Este King Peng Cuando nosotros ataquemos Los enemigos solamente van a poder atacar a Gulper Bien, eso sí Tiene dieciocho segundos de enfriamiento Pero está genial Y que tiene de bueno este personaje además Su primera invocación es en el segundo cinco Ya no en el quince ni en el treinta En el cinco Y se puede invocar de nuevo cada treinta segundos Es decir gente Bueno, si va a morir mucho Por eso de ganar el agro Pero eso no nos importa Este personaje Va a ser como un tanque En villano Es decir que Si puedes llevar un equipo Completamente de daño De Skylanders Para llevarlo a la arena Y a lo mejor El segundo cinco Apenas va a salir el primer ataque del enemigo Si ya tenemos al Gulper Y él ya atacó Nos puede que nos quite El ataque más potente del enemigo Por eso de que se va a estar tanqueando Y eso les digo Puede darnos una ventaja estratégica Y poder llevar a personajes con más daño Bueno Ese es el Gulper Y tenemos por último A Pepperjack El cual hace daño a un enemigo Y le aplica el efecto de explosión Ya saben que tarda cinco segundos En hacer daño el efecto de explosión Y pues este lo podemos invocar La primera vez En el segundo Cuarenta y cinco Este es el más alto de todos En tiempo para la primera invocación Y sesenta segundos Para las siguientes Sus estadísticas son Cuarenta y seis de ataque Siete de defensa Y ciento cinco de vida Como pueden ver Tiene menos de la mitad De la defensa Que tiene Gulper Además de que tiene menos vida Eso si tiene más ataque Pero ahora lo que les decía Gulper va a ser nuestro tanque Y yo creo que este va a ser El que va a tener más juego Para la arena ¿Qué más tenemos? Pues Skylanders Eso sería todo Más bien villanos Tenemos la parte de talentos En la cual Ahorita tengo cero puntos de talento Tenemos dos tipos Duelo Y aventuras Básicamente son los mismos Pero se dividen Porque Pues sería como Hacernos comprarlo dos veces Digamos que aquí Yo quiero comprar De tierra Y vida Porque se van a estar separando Los talentos Aunque yo comprar este de quince De ataque No le va a dar a todos Mis Skylanders Solo a los del tipo Que lo haya comprado Si aquí le doy en aprender Dice que ocupo Dos cubos de estos De Que vamos a obtener En la misión de caos Pero Pues no tenemos ninguno Hace rato jugué una Y conseguí uno de magia Que sería magia Y tecnología Entonces Pues tengo ese cubito Pero me falta todavía otro Para poder usarlo Bien ¿Cómo conseguimos los cubos? En el evento de caos Gente al fin Yo les dije Que íbamos a enfrentarnos A Caos Tardo temprano Bueno Tenemos que Los elementos De agua O más bien Los personajes De elemento agua Le hacen más daño Aquí tenemos Las formas de caos A las que nos vamos a enfrentar Que sería Caos normal Este Caos De Traptanium Y Ultra Caos de Ultra Traptanium Y ahí podemos ver Sus habilidades Si quieren Este Este personaje Me encanta Este Vamos a poner Spyro Tenemos dos equipos Parece Así que Pues bien No creo que sea tan difícil Va a ser como Si fuera lo de escalar Los pisos De la torre Y bueno gente Este Cosita interesante Les digo Me gusta mucho Este caos Porque Y me han encantado Tengo ya bastantes Figuritas Como ya se los he mostrado Así que por mi Que vayan trayendo Cositas Así de La consola Aquí al Juego de Celular La verdad es que A mi Me da emoción Me gusta Bueno Ahorita Ya lo Noqueamos Pero como pueden ver Tiene mucho daño Casi acaba con nuestra Steel Elf Lo bueno es que Tenemos a nuestra Increíble Wingrill Que es Super Soporte Y nos está Curando a todo El equipo Y pues prácticamente Por eso tengo Full de vida Porque si no Este caos Ya pudiera haber Acabado con Alguno de mis Skylanders Sin problema Y bueno Acabamos con Su segunda forma Y vamos a ver La forma final Bien Esta es la forma De caos Super Traptanium El enemigo final De Skylanders Trap Team Si no lo han jugado Les recomiendo Que lo jueguen La verdad es que A mi me encantó El Trap Team Es mi Skylanders Favorito Aunque pues Ahora si que Para gustos Hay colores Bueno Ya tenemos Nuestra curación Activa Y vamos a ver Que tan poderoso Es nuestro enemigo Caos Que recordemos Que es el antagonista Principal de toda La saga de Skylanders Así que Poderoso Cuanto menos Debería ser Bien Ya casi lo noqueamos Hasta ahora La única batalla Que habíamos tenido Contra caos Era la del tutorial Cosa que incluso Ya quitaron el tutorial Así que esta Ya es la única Batalla con caos Así que pues Vamos a seguir Bien Lo que está haciendo Muy seguido Es noquear a mis personajes Pero de momento No está haciéndonos Mucho daño O si No se Nada Yo creo que si Lo vamos a pasar Si hace buen daño Porque está haciendo Muchos críticos Pero tampoco es la gran cosa Lo malo es que Como nos está noqueando Tanto Este Y la habilidad de Wingrill es cargada Nos la está cancelando Ya van Dos veces que nos la cancela Pero bueno Ahora si ya la vamos A poder activar Ya lo noqueamos Nosotros a él Y acabamos con esto Yo creo Bueno Queda un punto de vida Pero bueno Esto ya está Prácticamente terminado Y vamos a ver Cuál es el premio Que nos va a dar Una vez que terminemos Con él Bien Lo atacamos Y listo Caos escapa Tenemos nuestro resultado Nos dan 500 puntos Por terminarlo Nos dieron 5 fragmentos De Gulper Y otro cubito De estos de Magia Y Digo perdón Agua y tecnología Bien Tenemos que Caos está a nivel 1 Todavía No sé bien Qué vaya a pasar Cuando le suba de nivel Según yo Lo que pasa Es que ganas Más puntos De Caos Y eso va a hacer Que sea más fácil Que se desbloquee Por ejemplo El Dungion Y no sé qué otra cosa A ver Dice que al incrementar De nivel Tú puedes debilitar A Caos Y ganar La oportunidad De abrir La Dungion Extrema Gratis Bien Eso me interesa Aquí están Los efectos De nivel De Caos Que dice Que a nivel 1 No tiene efecto Al nivel 3 Le estás bajando La vida 5 igual 7 9 Bueno En todos los niveles Parece que Lo que está haciendo Es perder vida O sea Cuanto más nivel Tengamos de Caos Va a aguantar menos Pero va a seguir Pegando lo mismo Y bueno gente Eso sería lo principal Que agregaron En el juego Yo espero que les haya gustado Muchísimo Este Si fue así O incluso Si creen que me faltó Comentar algo Déjenmelo por aquí Abajo en los comentarios Pues para que Recuerden que esto Es una comunidad Y pues lo que queremos Hacer es Crecer todos juntos Entonces si me faltó Algo que era importante De comentar Por favor Déjenlo aquí abajo Y así pues Todos podemos Aprender de todos ¿No? Bien Como pueden ver Necesitamos 30 fragmentos Para desbloquearlo No está tan difícil Pero bueno Ya iremos viendo A cuantas estrellas Le podemos subir Pero gente Nuevos villanos Increíbles Brócoli Lo siento Pero tu día Se han acabado Bueno Espero que les haya gustado Chicos Coméntenme aquí abajo Entonces Que les ha parecido Y que Como van ustedes Contra caos Más tarde Voy a subir otro video Donde pues Voy a Mostrarles mi progreso Contra caos Y como funcionan Ahora si que Las habilidades De talento Y nada más gente Me despido Nos vemos